...la bandera del distrito de Corrales de Cabeza durante la ceremonia previa al Bicentenario de la Región. El gobernador regional, Wilmer Dios, encabezó esta ceremonia de izamiento de las 21 banderas de los distritos que pertenecen a esta zona de frontera. Al momento de ser extendida e izada, el escudo de la bandera se encontraba al revés. Este hecho no pasó desapercibido por los presentes, quienes comunicaron sobre el incidente y tras corregir el error, la ceremonia continuó con normalidad. Gracias.